hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal mi nombre es Demian Argento y este quizás sea el último o uno de los últimos vídeos del año dependiendo del resultado claro porque digo esto seguramente le diste el título acá estamos vamos a hacer mi examen de COVID-19 vamos a hacer si tengo coronavirus pero primero queremos agradecerle a Mauro que está teniendo el teléfono en este momento está haciendo de asistente de cámara gracias Maurito por compartir y ahora sí vamos a ver cómo es esto no ustedes vieron esto alguna vez esto es como una especie de batez viste de cuando te vives el test a ver si está embarazada o está embarazada viste a ver qué pasa bueno el unboxing de la bolsa esta de coronavirus a ver for self testing use para que te hagas vos mismo el test dice acá uy tiene un libro re loco esto no será intuitivo porque la verdad que me la re baja tener que leer hay dibujitos lo bueno que bueno a ver viene esta esta pipeta acá que es re loca viene este palito que debe ser el para meterte en la nariz calculo yo si obviamente viene esto que está sellado que dice SARS COVID-2 antigen test kit for no sé cuánto y bueno esto que acá esto es para tirar para tirar para tirar el papel este y está arriba cuando hay que meter el izopo en la nariz bueno a ver no está en español no? a ver osea tipo hay una en cada idioma che yo lo compré en España esto porque no está en España ah acá hay más la bc y sé que se vi en las manos 2 lea atentamente las instrucciones de la que usas bueno pero ya la estoy leyendo me estás jodiendo a ver 3 escaneé el código QR para ver el vídeo de capacitación a ver 4 saque el izopo de ahí está sacamos el izopo bien del paquete 5 metas el izopo ir adentro y muévalo inserte con cuidado el izopo de 1,5 centímetros en la fosa nasal hasta que sienta resistencia cuando ves que le empuja el cerebro ahí tiene que ablojar bajo presión moderada frote la superficie de la fosa nasal de 4 a 6 veces durante al menos 15 segundos osea que contar hasta 15 y hacer 1,2,3,4,5,6 si? de 4 a 6 veces en 15 segundos es como complicado para contar al mismo tiempo este empieza con la nariz pero bueno repita el muestreo con el mismo izopo en la otra fosa osea de un lado y del otro pli 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 abra abra el extremo más grande del tubo de muestra inserte el tubo de muestreo del izopo después de recolectar la muestra osea de la parte esta de acá le saco la puntita y le meto el izopo bien ahí adentro 7,8 remoje el izopo en el tampón durante al menos 15 segundos revuelva el izopo varias veces y apriete la cabeza del izopo 3 veces osea que hay que meterle ahí y apretar pli 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 pl un resultado después de 30 minutos no es válido o sea que tiene que ser después de 15 y 14 acá después de la prueba empaque todos los componentes de esta prueba en la bolsa de muestras de riesgo biológico para desechar los contaminantes y este de esta bolsa cerrando se cerra con los desechos residuales no reutilizables o seguirá con la basura basura 15 lavese y desinfecte las manos nuevamente siempre que lavarse y desinfectarse la mano bueno vamos a empezar de a poquito con todo esto que es la prueba loca si bueno volvamos de vuelta al punto número uno lavando la mano ya no la lavé las manos las tengo bien limpias desinfectadas acá tengo todo esto voy a remarcar un poquito vamos a contar los 15 segundos y voy a contar las vueltas cuando ves que llevas a cero decime vamos así no tienes que contar avisar con las 15 y saber si basta y pasador al otro edificio dale hoy la concha basta este es mucho más gordo que el que ve ah basta ahora hay que abrir esto y acá hay que apretar la mano también 15 segundos controlamelo por favor ya pasaron los 15 segundos si cierro el tubo con el coso dice ahora la bolsa de coso y coloque abre la tapa del tubo en el extremo y vierta cuatro gotas ay boludo que he hecho fija hacer los dobles de 15 segundos cuatro gotas cuatro gotas cuatro gotas cuatro gotas dos tres tres y cuatro y ahora hay que esperar 15 minutos esto ya está empezando a cambiar de color puede dar positivo, negativo e inválido puede haber empate a ver a ver, dice positivo aparecen dos bandas rojas en la ventana de resultado como se muestran ahí abajo negativo como se muestra en la figura 2 si solo una línea horizontal es visible en el área del control C ah, área del control C es esta acá no tiene nada que ver hasta la línea hay una sola ahí igual falta un montón 15 minutos bueno, hay que esperar recién le arreglé unas botellas de más porque no se movía esto che, me acaba che, boludo, ¿qué dices ahí? che, la C que era la concha de la vaca la puta madre, boludo, ¿qué es la C? ¿qué es la C? ¿qué cagaste? negativo, negativo ay, la puta madre ay, Dios ay, Dios qué felicidad ay, Dios, qué cagazo me dio boludo estoy embarazado no estoy embarazado no puedo creer la felicidad que siento en este momento boludo, te juro por Dios esto me sentía en un test de embarazo la reconcha de la vaca bueno, amigas, amigos ya llegamos al final de esta demostración del test de COVID yo siempre le agrego un poco de humor a las cosas porque si no, no soy yo saben como soy en este caso el test dio negativo gracias a Dios gracias a Dios estaba preocupado porque, ¿qué pasa? uno se refría y en esta época cuando uno está refriado todos te dirían COVID, 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 COVID entonces, y hasta uno se siente mal porque digo che, loco me refrié porque soy un gilipollas porque tipo no me abrigué o porque me pasó en este caso que yo había dejado de fumar acá en España volví a fumar cosa que está mal que no tengo que hacer porque tengo un problema en los pulmones y me enfermé claramente me bajaron la defensa me enfermé como un pelotudo y todo el mundo oye, no me das COVID no me das COVID, tío tienes que estar tu test, tío pero te juro por Dios que no tengo COVID bueno, me voy a hacer el test me hice el test porque quería estar tranquilo conmigo mismo y con los demás también efectivamente no tengo COVID me compré el test este que vale unos 7 euros 6 euros 95 vale 6 euros 95 lo compré en una farmacia está muy piola viene con toda esta cosita viene con la bolsita para meter todo después de vuelta no es que ya lo usaste viene a meter todo acá adentro ¿está dónde? acá te viene el debate este viene ahí en esa bolsita acá les muestro como está el cosito lo metes todo acá y lo dirás en las instrucciones que están como el orto hecha porque tipo explícame una cosa ¿cómo vas a poner el número 1 acá y después vas a ir el 8 y tienes que buscar el número 2 acá arriba? eso es una locura el número 1 o sea, está mal o sea, uno no quiere hacer rápido bueno, pero eso es para que la empresa Hot Hen Hot Hen que debe ser una empresa china seguramente lo mismo que inventaron el virus te inventan el antígeno el coso ese y así hacen toda esta esfera ya me puse conspiranoico este, bueno pero no importa nada, en síntesis quiero agradecerles a todos por haber estado acá en este video por seguirme en las redes sociales dejadme su like su comentario cuéntenme qué os pareció el video y un aplauso grande para Mauro que está ahí con la camarita así que bueno amigas, amigos nos vemos en el próximo video chau chau suscríbanse suscríbanse chau y chau 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 Gracias por ver el video.